Está muy bueno esto Señoras y señores, mi querida banda, bienvenidos a un nuevo video de Goreboxing Y quiero empezar agradeciendo a Handsome Barbería Porque si tú quieres verte chulo, hermoso y papacito, no sé si ellos pueden lograrlo Pero seguramente quedas con un corte de cabello y una barba mamalona Y como se darán cuenta, hoy estamos en la oficina, lo que significa que vamos a desayunar Lo que significa que estamos grabando esto a las 9.30 de la mañana Y hago esta aclaración porque sí, hoy también vamos a probar algo que tiene que ver con comida que puedes llevar al trabajo O más bien que puedes pedir para tu trabajo Y se trata de un lugar acá bien mamastroso que trae el sabor de la Ciudad de México en la sangre, mi hermano Claro que sí, cómo no, qué va a querer, qué va a llevar, se lo ponemos para llevar Y se trata de Chilanga tu madre Pásale el lugar, pásale el lugar, pásale el lugar Con el chilequilaflor de piel vamos a hacer la aclaración de todos nuestros videos Y es que Chilanga tu madre no está pagando publicidad para aparecer en este video Y Warboxing, nosotros pagamos por nuestros alimentos Por lo que no estamos obligados a hablar bien, pero tampoco solo mal de las empresas Una vez hecha la aclaración, llegó el momento de la... Ñameadera Los encontramos por Facebook gracias a las recomendaciones que ustedes nos dejan aquí abajo en los comentarios Después intentamos mandarles un WhatsApp, pero no les llegaba Y aquí creo que no es culpa de ellos, porque particularmente hoy el internet ha estado malísimo Después de 10 minutos, les llegó el mensaje y nos contestaron La atención durante el pedido, ellos solitos pusieron un reto interesante Porque dijeron que iban a tardar únicamente 30 minutos en hacer la entrega Y 30 minutos es un número retador Y lamentablemente... No lo lograron Tardaron 33 Ofrecieron un tiempo de entrega rápido y lo cumplieron Y eso hay que mencionarlo y se agradece para las empresas que lo hacen Te compran refrigeradores, colchones, tecolotas Y sí, es que la tecolota es la primera que vamos a comer La neta es que a mí no me avisaron exactamente qué es lo que trae Vamos a descubrirlo en conjuntos Una bolsita de habanero Uh la la, la torta de chilaquiles Uh la la Y milanesa Es un bolillo normal La cámara no sé si le haga justicia Te vido bien Chilaquiles verdes Con cebolla roja Chilantrito Queso Vamos a probar Pica Los chilaquiles están picositos y están buenos Y en videos anteriores ha habido la polémica Los chilaquiles son duros o suavecitos A mí me gustan dentro de una torta Segunda torta del pedido y producción me dicen que esta es la bomba Un movimiento muy sexy Lo que sí siento es que está mucho más pesada Vamos a ver cómo está Uh la la Un huevito El olor de esta se siente macizo Y bastante bien servida De hecho se le sale el huevo Vamos a probarla Super sweet El video de esta semana es presentado por Hanson Barbería Y hago esta aclaración para que quede claro algo Está muy buena esta torta No tengo nada que decir más que esto Bien ahí chilen de tu madre Pero esta con el huevito agarra un flow Pero eso no termina hasta que cante la gorda Y como la gorda apenas está grabando el video Pues todavía no ha cantado Y como todavía no ha cantado Vamos a mostrarles lo que venimos manejándole Lo que le estamos ofreciendo para usted La oferta, la promoción, la variedad Que se le conoce como los chilaquiles Las tortas anteriores fueron chilaquiles verdes Este como se podrán dar cuenta son chilaquiles rojos A la hora de pedir comida a domicilio Muchas veces la comida llega toda batida Llega toda porreada por todos lados Yo sé que es una tontería Y lo estoy diciendo y pensando y es una estupidez Pero se agradece que tu comida llegue bonito Que no llegue todo batido como sopa de perico Pero nosotros a lo que venimos Pican y pican más que la verde ¿Pues sabes que pica más? Una barba más rasurada Vea, Hanson Barber Shop Barbería MS Ah no, ¿verdad? En Goreboxing siempre lo hemos dicho Nosotros pagamos por nuestros alimentos Agradecemos a las marcas que se han acercado Y nos han dicho Hey, oye, te gustaría probar Te lo mando, te lo regalo No funciona así Son buenos, pero no voy a mentir Me gustaron más los verdes Estos pican, pican bastante Pero los verdes fueron muy buenos Y la porción creo que te alcanza Para compartir con Martita Vámonos a la calificación final Pedimos dos tortas Y una orden de chilaquiles A Chilanga tu madre El tiempo de entrega de nuestro pedido Fue de 33 minutos Lo cual fue un gran tiempo Ellos ofrecieron 30 minutos Y llegaron 3 minutos después Pero lo menciono solamente Como parte del chiste Porque realmente estuvo bastante bien Y cuando estaban llegando Incluso nos echaron una llamada Para decirnos Hey, el repartidor está en la puerta Son esos extras del servicio Que hacen que uno se siente atendido Que uno sienta que el lugar Se está preocupando por atenderte bien Y también vamos a mencionar Cuando las empresas Hacen las cosas bien La calificación para la tecolota Sería de 4 gordos Los chilaquiles rojos cura cruda También se llevan sus 4 gordos Y la bomba se lleva 5 gordos La calificación general A la experiencia de Chilanga tu madre Sería de 4 gordos y medio El precio total del pedido fue de Fue una buena opción Gracias a quien nos dejó En los comentarios la recomendación Y hablando de comentarios Díganos que prefieren Chilaquiles rojos O chilaquiles verdes Soy Joe Ventura Su Gordo de Confianza Nos vemos en el próximo video De Gore Boxing Recuerden que Los martes vamos a estar desayunando Y los viernes Con las cenas Gracias a Handsome Barbershop Bye